¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro vídeo más de novedades Lee. En esta ocasión nos encontramos afuera del metro candelaria y les vamos a mostrar esta gran variedad de pants que tienen porque ahorita les estuvieron llegando bastantes modelos nuevos y recuerden que aún no termina la temporada de frío. Ellos están ubicados afuera del metro candelaria y su dirección y número telefónico va a aparecer aquí en la pantalla para que ustedes se puedan comunicar con ellos porque están haciendo envíos a toda la república. Y miren ahorita les llegaron estos modelitos nuevos que en el gorro traen tipo animal print. Son modelos nuevos están en 150 pesitos y en estos pants los van a poder encontrar en talla chica mediana grande. Y ya los que son tallas extra grandes están en 180, 200 y 250. Miren estos son forrados por dentro, vienen aborregados. Y ahí en este modelo y en otros que ahorita les vamos a mostrar pues los van a ubicar muy fácilmente porque ellos se encuentran saliendo luego luego afuera del metro candelaria. Porque luego me preguntan que cómo pueden llegar y pues ya en dado caso de que no den y así le pueden marcar al joven que es muy amable y ya les va a los va a ubicar un poquito más. Pero pues si no hay pierde, miren tienen bastantes modelos muy bonitos, ahorita les estuvieron llegando más modelos y en la otra semana les van a llegar más. Recuerden que también ellos cuentan con pants para niños y para niñas. Luego de repente tienen otro localito más para allá a un lado que manejan pantalones de mezclilla para niños. Muy económicos y recuerden que ellos son fabricantes. Ellos les hacen el diseño que ustedes gusten, pero pues ya es cuestión de que ustedes se comuniquen con el joven. Vean, tienen todos estos modelitos de niño, tienen de personajes como de lombra araña, Toy Story, Sonic. Hay bastantes, bastante variedad. Igual tienen de niña y estos tienen un precio de, me parece que de 189 y 179 me parece. De todos modos aquí más adelantito nos van a poner los precios para que sepamos qué costo tienen. Y vienen afelpados por dentro, tienen de la talla 2 a la 14. Entonces ahí para que ustedes chequen más o menos qué modelitos. Y aparte de que estos modelos se venden bastante bien porque traen su capucha, vean, como estos del hombre araña. Están bien, bien bonitos y son diferentes modelos, vean. Aunque son del hombre araña, son diferentes. Miren, aquí tenemos de la talla 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Sí, entonces pues aquí está. Y vean, están bien, bien bonitos. Hay bastantes colores diferentes para... Ya ven que a todos los niñitos les gustan diferentes personajes, pues aquí los van a poder encontrar. Y lo mejor de todo, les digo que vienen afelpados por dentro. Y ahorita tienen varios en ofertas. Pues también estén pendientes porque más adelante cuando se termine la temporada de frío, algunos van a estar en ofertas. Así que aprovechen, hacen sus envíos a toda la república. Aceptan pagos con transferencia en efectivo y también depósitos para los foráneos. Y vean, también tienen este tipo de pants para niñas. Tienen muchos. Sí, la verdad es que tienen bastantes clientes que les envían ya sea por autobús o por paquetería. Ya es cuestión de que ustedes les indiquen. Y ellos pues los pueden llevar. Ya ven que vienen autobuses de fuera. Ya nada más les dicen en dónde es que desean que les lleven su pedido y ahí es donde ellos les llevan. Ya, ellos son de toda confianza, son proveedores confiables y pues cualquier cosa, aquí estamos nosotros para checar cualquier que no les hagan su envío o así. Pero pues no, ellos son muy confiables y aquí están. Vean, ya les he mostrado que están en el pasillo de la virgen. Y al lado venden ropa para caballero también. Aquí en este pasaje van a poder encontrar de todo. Playeras para caballero, camisas, vean, pantalones de mezclilla, suéteres, chamarras, chalecos. De todo un poco van a encontrar aquí también ropa para dama, tallas grandes. Y pues sí, los pants están muy económicos, vean, en 150 para hacer negocio. Y pues siempre están renovando los modelos, ya sea para niños o para adultos. Siempre tienen modelos nuevos y lo mejor de todo es que a veces tienen muchas ofertas. Vean, este es el localito que les comento que tienen del otro lado. También está súper lleno de pants para niños y niñas en todas las tallas y en muchos colores diferentes. Muy, muy bonitos, por cierto. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, porque ahorita nada más les mostramos lo nuevo que les llegó. Vean, todos estos modelos están muy bonitos y algunos son nuevos que no tenían la vez pasada. Entonces pues les quisimos mostrar un poquito de lo nuevo que les llegó, por si ustedes gustan. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar ahora sí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, no se olviden suscribir y regalarnos un like.